En estos siete meses de gestión que estamos llevando adelante del Departamento de San Justo con mi equipo de trabajo, una cifra que también nos preocupa porque eso nos indica que cada vez hay más gente relacionada con el mundo del delito. Hemos llegado ya a superar la cifra de 807 aprehendidos puestos a disposición de la justicia en la Departamento de San Justo puestos a disposición de las diferentes fiscalías con las que trabajamos a diario. Y bueno, este es un trabajo que siempre digo, del resultado, de mancomunado, que se trabaja con las fiscalías del apoyo permanente, con el Poder Judicial, con las autoridades, también vuelvo a decir, municipios, presidentes comunales, intendentes, distintas organizaciones sociales y aquellos vecinos que nos van permitiendo día a día y nos informan a nosotros a diario de todas estas situaciones o de hechos delictivos y que nos permiten o hacer la prevención, reforzar distintas estrategias en distintos lugares que vamos haciendo otra vez con la coordinación permanente con las fuerzas tanto nacionales, provinciales y municipales, ¿no? Es lo que hablábamos, Lisandro. Y también permitiendo el uso de la tecnología, como usted bien sabe, gracias a muchas localidades de nosotros, en nuestra departamental, ciudades y localidades, tenemos lo que son las cámaras y la videovigilancia, que sea obvio, ojo de águila, que en el patrullaje en altura nos permite realizar nuestras tareas de la mejor manera, ¿no? Estamos viendo un gran incremento de menores que están incursionando en el mundo del delito, eso también nos preocupa sobremanera, por eso trabajamos en conjunto con fiscalías, el juzgado de menor y el CENAS, el CENAS justamente, como le decía, pero vemos también mucha participación de menores. Hoy en día, desde estos siete meses, casi más de 80 menores que están relacionados a hechos delictivos que se han perpetrado en las distintas localidades y jurisdicciones acá de San Justo, ¿no? Mujeres también tienen una participación, pero la mayor parte, por supuesto, son dependidos masculinos mayores de edad, ¿no? En algunos casos podemos decir que sí, que lamentablemente está relacionado con el consumo de algunas sustancias, pero también vemos mucha presencia de hechos delictivos en modo operando y el vandalismo, que hoy en día se ha incrementado, por eso siempre recomendamos a nosotros, a los vecinos, extremar los recaudos, cuidarse entre todos un poco, porque siempre digo, la seguridad, una construcción social colectiva y progresiva, que la debemos hacer entre toda la policía sola, a veces no puede, y si no tenemos el apoyo de nuestro principal cliente, que es el vecino, por eso muchas veces nosotros notamos que no tengo tantos llamados al 101, donde me van indicando o al 911 indicándome de alguna actitud o conducta sospechosa de alguna persona, algún vehículo sospechoso que no sea del sector, algo que les llame la atención, que nos comuniquen o nos hagan saber para poder distribuir los recursos con los que contamos y llegar al lugar y actuar antes de que sea cometido un hecho delictivo o alguna contravención, ¿no? Siempre pedimos esa participación y agradecer también a los vecinos porque están participando muchos y cada vez más, confiando nuevamente en nosotros, que la tarea que venimos llegando, que siempre digo, en pos de mejorar una situación o la prevención que tenemos que desarrollar a lo largo y a lo largo de la ancha del departamento, ¿no? Siempre trabajando en conjunto también con policía dominera, policía rural y otras unidades con las que cuenta nuestra policía de la provincia, colocando todos los recursos en el campo, ¿no? En el trabajo, en el terreno, donde nosotros tenemos que tener mayor participación que lo que venimos haciendo y para contrarrestar el avance de aquellas personas que están relacionadas con el delito, ¿no? Y poder adelantarnos un poco, también trabajar en consecuencia para poder advertir los nuevos modos operarios, porque el accionar delictivo va cambiando y va mutando permanentemente, ¿no? Gracias.